...de fantasía, no hay problema en que tengas enemigos imaginarios, pero sí en que... ...y bueno, todo este disco en donde viene esta canción, que se llama precisamente Misplaced Childhood, La Niñez Desplazada, es uno de los discos que he considerado por algunos expertos como uno de los mejores discos de los ochentas junto a Synchronicity de Police y junto a Joshua Tree de U2, un gran disco que habla todo acerca de la niñez y sobre todo esta canción también, que habla acerca de la niñez perdida, el pasado, la nostalgia por la supuesta inocencia de la niñez y por todas aquellas cosas no lúdicas que la niñez nos ofrece y cómo esto se va perdiendo y cómo hay una melancolía introspectiva por estos tiempos pasados de la niñez, Marta. Así es, Ulises, y pues hablando de la niñez ya y con la música que nos has puesto, pues vamos a comenzar a hablar en nuestra charla del tema de hoy, porque el miércoles es el día del niño y que... y pues aprovechamos esta oportunidad para hablar de la infancia, de los niños, de los niños que, pues bueno, por un lado son... generan mucha ternura, los utilizan mucho en publicidad, porque conmueven, porque... para apelar a las emociones de las personas, para ver... por ejemplo, en Estados Unidos los aman, bueno, supuestamente los aman mucho cuando son chicos y ya cuando empiezan a crecer ya no los quieren tanto, dicen... me dicen por ahí... bueno, me han dicho por ahí algunos estadounidenses... también estaba platicando en una ocasión, porque me llamaba mucho la atención que en las películas de terror, el uso de los niños... bueno, en mi opinión, en mi caso, pero después me dijeron que sí, en general, pues por eso los utilizan... me causa muchísimo miedo, vemos el orfanato, el sexto sentido, y pues muchísimas películas que... donde utilizan a los niños, y pregunte por qué, por qué los utilizan tanto para generar terror, y... y me comentaron que era porque... una de las razones es que... antes de los 12 años es cuando... todo lo que le va a pasar al niño, todo lo que va a hacer, se... es... es una etapa en la que... tiene una impronta muy fuerte todo lo que pasa, y que después tiene gran trascendencia en su vida. y yo estaba pensando que... sí, por un lado, pues... es una etapa que a veces... decimos, ay, queremos regresar a... a... a ser niños, por... porque pues no... no hay obligaciones, no se tiene que pagar impuestos... pagar el agua, pagar la luz, tener que trabajar... bueno... eso en teoría, porque hay cuantos niños van a la pizca del jitomate... tienen que ser sicarios para tener un poco de dinero para sus papás... o estar en la... en la calle pidiendo limosnas, pero bueno... en ciertas clases sociales, en ciertas culturas, no es así... o sea... lo deseable es que... que estén jugando... y es una etapa que, bueno... algunos quisieran regresar por eso, porque parece... libres de... libres de preocupaciones... en lo particular... eh... sí, yo me la pasé muy bien jugando, leyendo... pero no me gustaría ser niña de nuevo, porque... hay... rágil... una sociedad vulnerable... a merced de las... de las... de las personas... todo lo que... todo lo... de las personas adultas... eh... con ganas de... de... pues no tanto hacer lo que uno quiera... sino que no... no hacer lo que le digan... eh... que tiene que hacer... y... pues bueno... están... no solo son... ni los... no solo los padres... sino todo tipo de... de... uno es tan... tan débil... tan frágil... en esa... eh... eh... con... 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 con miedos... que... 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 todos... todos los factores del medio ambiente... todas las personas... todo lo que pueda pasar... como señala... como... se señala... ¿no? dejan una huella muy fuerte... que después... pues nos... es para bien... para mal... y pues... como vemos en este mundo... quizá no... vamos por algún camino errado... porque pues... parece que algo sucede... en la... en la niñez... y a lo largo de toda la vida... que pues... por eso tenemos el mundo como está... y... después... todavía... eh... vemos que... el domingo... o sea... ayer... se... se... canoniza... a... cuando... con un total... con una falta total... de absoluta de respeto... hacia los niños... porque pues... recordemos que es el... el... fue protector de gente... como Marcial Maciel... como tantos otros... que abusaron de la inocencia... de la fragilidad... de la vulnerabilidad... de tantos niños en el mundo... y todavía lo hacen tanto... entonces... pues bueno... vemos como... en realidad... bueno... en general... en este sistema tan duro... en este mundo... eh... somos... somos atacados... vivimos en condiciones muy hostiles... pero pues los niños... por su particular fragilidad... pues sufren muchísimo las consecuencias... en estas dos etapas de la vida... cuando son... o somos niños... o cuando somos ya ancianos... en donde estamos más frágiles... es donde más... más ataques a la vida... y menos posibilidades de defendernos tenemos... y pues bueno... eh... de... de eso queremos hablar ahora... creo que es un... es un buen momento... para reflexionar al respecto... y... bueno... ya que... Ulises está por aquí... presentando... eh... la música que... preparó para hoy... ¿qué tal si le invitamos también... a que... se incorpore a la charla? ¿cómo ves Ulises? ¿aceptas? este... pues sí... pues ya que... ya que ando por aquí... pues... no está de más... bienvenido... estar aquí de metiche... a la plática... sobre todo con eso... de que me dio por ser psicólogo... y pues este tema de la niñez... pues sí... es uno de los que... recibe una fuerte formación... en el entendimiento de la niñez... durante la carrera... y pues aparte... es un tema importantísimo... ¿no Raúl? Sí, desde luego... y bueno... pues... supongo que en efecto... pues... eh... tendrás... eh... muchas opiniones al respecto... que... desde luego... nos parece que no... no... no podrían faltar en este programa... Ulises... pues... adelante... pásele usted... y coméntenos... qué es lo que piensa... Ah, bueno... pues ya que me dan entonces... la vara alta ahorita... pues ya empezaré un poco de hocicón aquí... a decir... pues que todo lo que dice Marta... es una introducción... este... bastante... digamos... conveniente... ¿no? de lo que... de todo lo que representa este... tema tan enorme... que ha sido asunto de literatura... de psicología... de sociología... de antropología... incluso hasta de filosofía... ¿no? este... incluso mucho de poesía... también... cuando hablé de literatura... pues obviamente incluía... todos los géneros literarios... que han estado hablando de... pues esta etapa... la música... como hemos estado viendo... ¿no? sobre todo la... la última canción... que escuchamos... que como dije... pues era de un disco... de los llamados discos conceptuales... que tratan acerca... alrededor... de un solo asunto... de un solo concepto... de una sola historia... y bueno... pues este disco de Marín... que a mí me gusta muchísimo... que habla mucho de esta... nostalgia... de la niñez y la juventud perdida... así como se va... desmontando... muchísimas cosas... de ser humano... para dar lugar a otras... pero... pues lo que dice... una de las cosas que dice... es que es precisamente... ese disco... una de las cosas que dice... es precisamente... como estas... de psicología... se le llaman improntas... ¿no? como estas experiencias... van determinando... muchísimas cosas... no de manera... dura... digamos... de manera rígida... y de manera inevitable... pero sí van... determinando... muchísimas cosas... de los que... de lo que va a ser... el resto de nuestra vida... recordemos... este... una cita de... Santiago Ramírez... un famoso... psiquiatra... psicoanalista... mexicano... que decía... que infancia... era destino... y en efecto... ¿no? hay dos etapas... de la infancia... los psicólogos... le llamamos... huella anémica... si mal no me acuerdo... a la división... entre antes de los cuatro años... y después de los cuatro años... que... para Freud... también tenían la etapa... en la... en el desarrollo humano... esa etapa del desarrollo humano... también... era muy importante... para Freud... sobre todo... antes de los cuatro años... si se fijan... este... muchos no nos acordamos... mucha gente no se acuerda... de lo que pasó... antes de los cuatro años... y esto es muy importante... porque se supone que es una etapa... en donde se instala... una especie de bloqueo... a estos cuatro años... los cuatro años... los primeros cuatro años de vida... que son una etapa... hipersensible... y en donde... en esta primera etapa... de la niñez... ¿no? en donde... van a quedarse... muchísimas improntas... muchísimas experiencias... muchísimas... de los problemas... y resueltos... que nosotros vamos a tener... el resto de nuestra vida... y después de los cuatro años... ya hay memoria... aunque... es hasta los doce... que se acaba... este padecimiento... para dar lugar a la... pubertad... y luego a la adolescencia... en lo que se llama... niñez... que como bien dice Marta... es de una doble faz... por un lado... el sistema lúdico... la... la... el desarrollo de la niñez... implica pues... digamos... el... 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 egocentrismo... la... la... este... el... el estar al margen del tiempo... y el espacio adulto... con todo lo... con todo lo que implica... el trabajo... en fin... sobre todo... pues en el caso de los niños... que tienen acceso... como decía Marta... a una... a una niñez más o menos digna... te entiende por digno... el derecho de los niños... a estudiar y prepararse... pero sobre todo... por otro lado también... a jugar... ¿no? y entonces... los que cumplen con el juego... y con el estudio... ¿no? hablando de esta niñez... privilegiada... que no se debería llamar así... porque... esto es un derecho... y no un privilegio... de lo que acabamos de hablar... y muchos niños sufren de la carencia... pero bueno... en esta niñez... ¿no? este... se encuentran muchísimas de las experiencias... que nos marcarán... para toda la vida... y por un lado... pues está... esta... este... relativa ingenuidad... y este estar al margen del mundo adulto... con todas sus presiones... con todo el trabajo... con toda la organización... con todas las leyes... es decir... el mundo adulto... con todo las... el sistema... que ya se encuentra... incorporado... de manera más o menos consciente... ¿no? pero por otro lado... este... también está... pues digamos... que el niño... está sujeto a la autoridad... y es víctima muchas veces... de la autoridad... eh... adulta... y de las imprudencias adultas... ¿no? por un lado... pues digamos... el juego... y la imaginación... desbordados... en un goce lúdico... pero también... por otro lado... pues las limitaciones... de... eh... todo lo que implica ser niño... y padecer ser niño... ¿no? las limitaciones... las opresiones... este... las... eh... regaños paternos... en fin... ¿no? hablando de niñez... bueno... es normal... y no de casos ya... pues de maltrato... deplorables... como los que conocemos... en cuanto al abuso infantil... y bueno... pues es en la infancia... eso sí... podrá parecer lugar común... será un lugar común... pero tiene razón... de ser un lugar común... es en la niñez... y por eso el tema tan importante de hoy... en donde se va forjando... y va cuajando... lo que posteriormente... va a ser una sociedad... y donde se va reproduciendo... en esta etapa crítica... que es la niñez... en donde se va... eh... y reproduciendo el sistema ideológico... como lo conocemos... y donde a través de la educación formal e informal... uno va adquiriendo... Marta, Raúl y Público... ¿no? uno va adquiriendo... las formas de ser... la ideología... los patrones de conducta... las aspiraciones... que de alguna forma... van a determinar y a marcar... lo que va a ser una sociedad... entonces... importantísimo hablar de esta etapa... y hablar de... pues también... como dice Marta... nuestra hiperfragilidad... y susceptibilidad... de los niños... que necesitan... un gran cuidado... porque... ahí se encuentra... la raíz... y si va a haber un cambio... está en... lo que muchísimos... generaciones... lo que... lo que muchísimos niños... lo que una generación de niños... reciba... por parte de sus padres... va a ser lo que va a determinar... pues el rumbo de una sociedad... Raúl... Sí... de hecho... es... muy angustiante... observar... como... las respuestas... institucionales... pues en este caso... a las demandas... o a las problemáticas... generales... que presenta la infancia... en realidad... son... pues en el mejor de los casos... son... desastrosas... y... digamos... en realidad... en términos reales... son... de una vileza... despiadada... por el grado de desconsideración... cuando hablo de instituciones... no únicamente... me refiero a las instituciones... gubernamentales... o del Estado... sino también... a las instituciones... culturales... o de... o de... asunción... de lo dado... ¿no? quiero decir... la familia... es una institución... y no necesariamente... una institución... del Estado... y creo que... es difícil... observar... cómo... a la niñez... no se le asigna... un lugar... como bien decías... hace un rato... de derecho... sino... de protección... si nosotros... vamos... del lado... de los derechos... y de la... observación... de un espacio... para desarrollar autonomía... para lentamente ir... aminorando... las dependencias naturales... digamos... biológicas naturales... pues entonces... comprenderíamos... con claridad... que los derechos... van más allá... de únicamente... proteger al infante... sino... también irle... por obligación... por responsabilidad... con ellos... irle... aprovisionando... herramientas... morales... intelectuales... para que pueda ir... desarrollando un pensamiento... por cuenta propia... y pueda ir... pueda... lentamente... acrecentando... su nivel... de autonomía... y de corresponsabilidad... con... con el espacio social... en el que está inserto... yo cuando menciono esto... sé que es... imaginar... una especie de mundo... muy idóneo... que no existe... pero... supongo que... gran parte de ello... la responsabilidad... de gran parte de ello... está primero... en el mundo... de los adultos... ¿no? asumimos políticas... culturales... políticas... sociales... que no corresponden... en lo más mínimo... con esta expectativa... aunque lo plantean... sobre la letra... no se corresponden... y esto es verdaderamente grave... y por el contrario... todos lo sabemos... se sigue... defendiendo... una serie... de... de... de cosas... que lo único que hacen... es vulnerar... muchísimo más... a la infancia... y a la humanidad... en general... incomprensible... como... una institución... religiosa... como la católica... pueda defender... pederastas... incomprensible... como pueda existir... maltrato de niños... o reclutamiento de niños... en zonas de guerra... en fin... son cosas trágicas... terribles... y la única esperanza... que queda... desde luego... para toda la humanidad... infancia... o... o vida adulta... para la persona... es el grado de resiliencia... que llegan a desarrollar... muchos... delante de todas estas... situaciones adversas... ¿no? Así es... y vemos... bueno... nos vamos a los casos extremos... ¿no? pero... de... de... maltrato a los niños... de condiciones hostiles... para ellos... como señala Raúl... el reclutarlos en la guerra... el de... violarlos... en una institución... como la iglesia... que supuestamente... esa muy bondad... el abuso de los niños... por parte de sus padres... cuando les pegan... cuando... o los lastiman... pero... también... incluso... o los niños que viven en la miseria... pero... aparte de eso... también vemos que este sistema... genera otras... condiciones... también muy hostiles... para otros niños... que... quizá clases más... un poco... que... de clases sociales... un poco más altas... media... media alta... alta incluso... donde desde pequeños... es una competencia feroz... una... una... presión... para que sean... mejor que los demás... una presión... para que tengan... todo tipo de actividades... todo el tiempo... todo el tiempo... ya ni para jugar... hay que llevarlos a la natación... hay que llevarlos aquí... hay que llevarlos allá... y luego acá... y acá... nunca tenerlos ocupados... mucha tarea... mucho todo... pero jugar así... tranquilamente... sin que les tengan que... estar compitiendo... y sacar una medalla en natación... y ser el mejor... y ser el mejor... no... no les dan ningún espacio... eso... eso... sí... enajenarlos... en los sistemas de consumo... ¿no Marta? exactamente... no... no les dan... ningún... ningún respiro... y... y ve... y como platicamos... hace rato con... con el resto... en sus aplicaciones... en las aplicaciones... estas que nos mencionó... a las niñas también... desde pequeñas... sus mamás... que van... que van al gimnasio... que quieren tener un cuerpo perfecto... por un lado... les dicen... no... no les dejan comer dulces... en ningún momento... no las dejan estar bien... tiene una vida estrictísima... desde chiquitas... por un lado... o si no... en las otras... al contrario... que las atiborran de lo que sea... de que pueden comer lo que quieran... y... al final es una tortura... y ellos que... ellos cómo se pueden defender... qué pueden hacer... pues están a merced de lo que les dicen... entonces... pues por donde sea... por donde vaya... el mundo... y bueno... también... por otro lado... pues pobres adultos... que también eso es lo que... a ellos les enseñaron eso... o incluso... a lo mejor vivieron en otras etapas... en que no tenían eso... pero ya crecieron en esto... ya están viviendo en esto... aquí tienen que sobrevivir... aquí tienen que ir... bregando por la vida... para alimentar a sus hijos... para todo en este sistema... en donde lo que importa es la competencia... lo que importa es odiar a tu cuerpo... para que te ajustes a un modelo... y es un... entonces no... pareciera que no hay... no hay... no hay salida... hay que tratar de encontrarla... y por lo... yo creo que una de las... de los... de... de... un paso importante... es por lo menos reflexionar al respecto... y ser consciente de ellos... porque... pues esto... ay... llega a ser no vida... este... Ulises... Raúl... sí... en efecto... yo... este... pienso que... en algunas ocasiones... he escuchado... conversando contigo... Ulises... como... tú mantienes una posición... muy... muy férrea... crítica... respecto a estos... mecanismos de consumo... que hacen entrar... particularmente... al sector más vulnerable... de una sociedad... que es la infancia... en... en muchos procesos... de enajenación... que lo único que hacen... son generar... reproducir... modelos... que a la postre... van a terminar... perjudicando... justamente... nuestras formas... de convivencia social... así es... porque bueno... lo que ha dicho Marta... es una observación... puntiaguda... y brillante... es decir... siempre se hace hincapié... sobre estos niveles de... de este... de maltrato... evidente... ¿no? como son... el pearlos... el abusarlos... pero hay otro tipo de abuso... encubierto... que es precisamente... el que dice Marta... someternos a la presión... de este sistema competitivo... en donde se dice... que todo se hace por su bien... el otro día está habiendo... ahí uno de esos reality shows... que... hacen en... en canales como... Discovery Home and Health... y... y otros... ¿no? Fox Live... ¿no? de estos... nueva ola de... de programas... reality... que... que han tenido muchísimo éxito... porque plantean situaciones... algunos muy interesantes... son... otros no tanto... también es otro mundo que... algún día deberíamos de tocar... en algún programa de sincronía... no lo que es el mundo del reality show... y en las diversas vertientes... que ha tomado... este... y uno de estos reality... pues... pasaba en una familia... coreano-norteamericana... en... donde estos reality... en donde se toma una familia... para analizar... el caso de los problemas... de las relaciones paternas... por parte de un grupo... paternas... eh... mater... maternas y maternas... con sus hijos... ¿no? de padres y madres con hijos... por parte de un grupo de expertos... ¿no? que son los que... para... le dan sentido al reality... porque van e intervienen... diagnostican... qué es lo que está sucediendo... en una familia... e intervienen... para mejorar la situación... y una de las cosas... que precisamente... de manera muy acertada... les... les hacen... una de las apreciaciones... de las observaciones... que les hacen los psicólogos... que... de este reality... a esta familia... es... que los atiborran... los niños están totalmente... atiborrados... son... groseros... ¿no? porque el problema es ese... ¿no? el problema era... como era... que los niños eran... ya no tenían respeto a los padres... eran... este... se peleaban... eran cinco niños... y se la pasaban peleando... entre ellos... todo el tiempo... en fin... y entonces... lo que sacan los psicólogos... es que... pues hay un abuso... hay un abuso... porque dice... es que ustedes... parece que ustedes están... quieren lo mejor para ellos... y todo... por eso los atiborran... de actividades... pero en realidad... es que esas actividades... sirven como pretexto... para no cuidarlos... es decir... están ejerciendo... una especie de abandono... bastante encubierto... pero abandono finalmente... una especie de descuido... y también... una especie de presión... los niños... no pueden estar... fuera del contacto... de sus padres... no pueden perder... el aspecto lúdico... las cosas... el aspecto del juego... el aspecto de los... y tal... como solamente... lo puede aprovechar... o lo puede ejercer... o lo puede disfrutar... un niño que tiene que ver... con el no tener nada que hacer... y eso a lo vez... a la vez... da un espacio... para que... a través del juego... se pueda hacer... todo lo que la imaginación... pueda... de alguna manera... generar... en un momento... y eso se le estaba cancelando... y es precisamente... este caso... el que dice Marta... desde los niños... les empiezan a través de... las barbies... y otras cosas... como ya hemos comentado... en nuestros programas de sincronía... los estereotipos físicos... la competencia... rapaz... implacable... y sobre todo... pues la determinación... de que lo importante es... el poder... y a través del dinero... entonces... todo esto va generando... en los niños... una presión extrema... ¿no? ya relatan... muchas películas... y parodias... e incluso... hasta caricaturas... que... de alguna manera... como se llama... exponen... el problema... de estos padres... obsesivos... compulsivos... que... que quieren... supuestamente... quieren para sus hijos... lo mejor... pero... están llevando... sus propias obsesiones... a la vida de sus hijos... y sobre todo... pues... provocando... lo peor... que hay para... para todo el ser humano... en general... ¿no? pero también... para un niño... que es... un estado de ansiedad... insatisfacción... y frustración... que podríamos llamarle... en primera instancia... infelicidad... ¿no? entonces... sí es cierto... lo que dice Marta... ha sido... este... pues un... un atino... haberte invitado... a esta charla... sobre la infancia... Ulises... porque... este... entre Marta y tú... han logrado... como bien dices... tocar puntos muy espinosos... pero necesarios... en la reflexión... respecto a la niñez... y bueno... pues el tiempo... se nos ha acabado... de hoy... y... seguro... este... pues... no queda más que agradecerle... a nuestro equipo de producción... a todos... a Marta... buenas noches... gracias por... por todo... por esta conducción... Ulises... gracias por acompañarnos... y nos vemos la... la siguiente semana... despidan... compañeros... despídense... Adelante Ulises... este... no... pues tú primero Marta... pues muchas gracias... a todos los que nos escucharon... muchas gracias a todos... nuestros generosos colaboradores... que hacen posible este programa... y por supuesto... al equipo de producción... a Noemí... a Carlos... a Diana... que sin ellos... pues bueno... no estaríamos aquí... y pues... gracias a ti Raúl... gracias a ti... Ulises... por compartir... y pues nos vemos... en la próxima sincronía... así es... y bueno... yo me quedo... porque bueno... estaba encargándome de la música... y vamos a terminar... con una canción... que se llama... School of Rock... es de una película... norteamericana... que tiene como... este... actor protagonista... a este burrito... llamado Black Jack... ¿no? que hace de un... un guitarrista de rock... venido a menos... que usurpa... a un profesor... sustituto... en una escuela... de niños... genios... de mucho dinero... y... prácticamente... les da... clases de rock... a través de una trama... bastante... cotorra... a veces inverosímil... pero con puntos... muy divertidos... termina dándole... a un grupo de niños... prodigio... una clase de rock... y forma con ellos... una banda de rock... que en un concurso... termina teniendo... muchísimo éxito... es una película... más o menos divertida... para pasar el rato... y tiene algunas... cuestiones interesantes... en algunos puntos... sobre todo... con lo que decíamos... ¿no? un niño... el niño guitarrista... sufre mucho... la presión paterna... sobre el éxito... de un padre... que ya fue exitoso... y que no lo deja ni respirar... y que encuentran... en estas clases de rock... y en formar el grupo de rock... con el protagonista... de la película... encuentra un desfogue... este... a... a... a su... bastante lúdico... e imaginativo... y creativo... a su niñez... que está en riesgo... de ser totalmente... sesgada... por el padre autoritario... que tiene... en la canción... que vamos a escuchar... es la canción final... precisamente... cuando se presenta... el grupo de niños... son niños de 10 años... y se presentan... en el festival de rock... llamado... la batalla de las bandas... en la película... y con esta canción... significativa... tocada por niños... y por un auto que es... pues... terminamos esto... este... con la venia... de nuestro productor... Carlos Garza... que nos la va a poner... para créditos finales... y muchísimas gracias... nos vemos el jueves... en sincronía... hasta luego... ¡Hey!